La gente se muere de hambre y existe lo culpable y tú de eso no te enteras Quieres saber cuánto cobran los que fabrican las ropas de Amancio Ortega Los tiene a dos explotao, trabajando todo el rato Y vuestra única razón es que el coste de producción os sale más barato El problema no es solo el hambre, también es, es tú que no lo ves Háblame de este tema, cuando tú sudas verás, no estés en más glacé Mira tu móvil nuevo, caro de Atomic B Cuando veas cómo te lo han fabricado, se te van a quitar las ganas, vas y la dejé Este rato no es algo educativo, ni para ganar un concurso Esto es para las empresas que se han ganado el odio expulso Canta para conciencia y contra de ellos, si tenemos que nombrar, pues nombramos Si nos tenemos que posicionar, nos posicionamos Y por eso aquí estamos, nuestro enemigo no es el socialismo, no Son los derechos humanos Gracias por ver el video